Bueno, entonces, ¿cómo buscar información por internet? En realidad, eso es una actualización de una clase que daba a los residentes de medicina familiar en Sucre. Entonces, para estos residentes va a ser más que todo un repaso. Entonces, lo que pretendo hacer esta noche es mencionar un poquito sobre la teoría, la información, qué tipo de información estamos queriendo buscar o encontrar, mejor dicho, y la importancia de formular una buena pregunta, porque la pregunta nos va a dirigir a las palabras claves para poder encontrar la información. También, ¿cuáles son las bases de datos importantes para conocer? Algunos trucos y atajos y tal vez práctica con sus propias preguntas. Entonces, yo pienso que voy a terminar en una media hora y después ustedes tienen la oportunidad para hacer preguntas y yo voy a intentar buscar información para ustedes como una demostración en vivo. Esa es la idea, a ver si funciona la tecnología. Entonces, como estamos diciendo esta mañana, hay problemas de sobre diagnóstico, sobre tratamiento y para realmente tener una idea racional, el juicio para saber cuál tecnología debemos utilizar, tenemos que usar la medicina basada en la evidencia. Ahora, la medicina basada en la evidencia no es basada en la medicina basada en el internet, sino es la epidemiología clínica, conocimiento de los estudios científicos, el uso de estudios de corte, estudios de casos controlados, aleatorizados, todo eso, pero no vamos a entrar en eso tampoco esta noche. También tenemos que saber cómo interpretar la evidencia y tampoco tenemos tiempo para hablar de eso. Solamente vamos a concentrarnos en encontrar información. La dificultad es que hay mucha información, demasiada información y tenemos poco tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a filtrar o delimitar la información que vamos a recibir? Entonces, debemos tener una idea clara de lo que se está buscando, un conocimiento de las bases de datos que les voy a enseñar, saber cómo utilizar la medicina basada en la evidencia que acabo de decir, no vamos a entrar mucho esta noche, dónde poner las palabras claves y un poquito del conocimiento del inglés. Entonces, ahora depende, si ustedes están muy serios, tal vez van a estudiar en el exterior o hacer una subespecialidad, tal vez sería importante pasar clases de inglés técnico. Pero si no tienen este interés, por lo menos que conozcan una traductora en línea. Y un ejemplo sería Google, ¿no? Pero hay muchos otros, Google es solamente lo que utilizo. Bueno, un profesor me dijo que un 90% de la información por el internet es información incorrecta o a veces engañosa también, ¿no? Puede ser información que está yendo contra la información científica. Ahorita en Australia hay una página de internet que mucha gente busca. Es la primera página que sale si usted tapea vacunas en inglés en Australia y su propósito es desanimar a la gente de hacer vacunar a sus niños, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado sobre esta información. Pero lo más conocido es esto, ¿no? Es el Google. Entonces, a veces, si no sabemos nada de este tema, empezamos con Google y después vamos a otros lugares. Entonces, depende de la información. Si es una información muy general, podemos empezar ahí. Si estamos buscando información para pacientes, la siguiente dirección, Medline Plus, en español, es pura información dirigida a pacientes. Entonces, es información no científica, no técnica, palabras sencillas para que los pacientes puedan atender. A veces tienen diagramas, tienen consejos, y eso puede usar para fortalecer los consejos que estamos dando a los pacientes. Y yo frecuentemente en el consultorio, después de llegar a un diagnóstico, plan de tratamiento, les digo algo y después imprimo la página de esta página de internet y lo entrego a los pacientes para que ellos lleven y hablen con sus parientes en la casa y sus hermanos para todo eso. Bueno, seguramente muchos conocen Wikipedia. Wikipedia está en muchos idiomas también y nos da más información, pero también a nivel de información general para personas laicas, no tanto para profesionales en salud. Cuando estamos realmente queriendo evidencia más confiable, debemos usar estas clases de evidencia. Y voy a demostrar algunas páginas de este tipo más adelante. Se puede pensar en un sistema de cómo podemos estructurar las evidencias que buscamos. Entonces, comenzando abajo, en la base del triángulo, estamos hablando de los estudios científicos originales. Esas son la fuente de todas las evidencias, son los estudios o los artículos que se han llevado a cabo en muchos países del mundo. Ahora, de esta parte en la base, hay personas que hacen revisiones sistemáticas. Entonces, para nosotros, a veces nos cuesta mucho analizar todos los estudios porque hay miles, o mejor dicho, millones de estudios originales. Pero, gracias a Dios, hay personas como la colaboración Cochrane que hacen una revisión sistemática y ellos publican sus revisiones. Entonces, es un resumen de los estudios originales. Más arriba puede haber un sumario. Entonces, ahora son médicos expertos en las evidencias que revisan las revisiones para sacar un sumario. Y aquí arriba, son sistemas que se han formulado por organizaciones gubernamentales, por colegios médicos, sociedades científicas, que salen como guías de práctica o protocolos y directrices para saber cómo manejar las evidencias en ciertas situaciones. Entonces, para llegar a estos estudios originales, tenemos que usar una base de datos. Y las bases de datos son lugares donde almacenan artículos de las revistas científicas. Y ejemplos son como Medline, es una base de datos. En base, hay un índice médico español, aquí está la dirección, y otro de Latinoamérica se llama LILACS, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud. Entonces, estos son bases de datos importantes que de vez en cuando ustedes van a querer entrar y buscar esta clase de información. El Medline es lo más conocido, tiene acceso gratuito, y hay casi 5,000 revistas archivadas en esta base de datos. Un 80% están en inglés, pero hay también publicaciones en español. Y se entra a Medline vía PubMed. PubMed es como un portal o una puerta de entrada, más o menos. Hay otra puerta de entrada, se llama Ovid, pero eso es pagado, ¿no? Hay un tesauro, se llama Mesh, es como un pequeño diccionario, y los tesauros nos ayudan a saber que la palabra que estamos usando es la misma palabra que ellos utilizan para clasificar sus artículos científicos. Entonces, no voy a mencionar mucho en base, porque también tiene que pagar una suscripción. La colaboración Cochrane, como mencioné antes, es una base de datos con puramente revisiones sistemáticas, que son muy confiables en cuanto a las evidencias médicas, y hay acceso gratuito también mediante esta página. Entonces, decía antes que es importante empezar con una pregunta, ¿Cuál es la pregunta que está haciendo? Y tal vez ustedes ya conocen este estilo de formar una pregunta, se llama PICO en inglés, o PICRE, lo puse en español. Tiene que ser una pregunta donde especificamos cuál es el tipo de paciente, o población, o problema de salud que nos interesa, cuál es la intervención, que sea una intervención terapéutica, una intervención diagnóstica, y comparar eso con otra intervención, para saber cuál de las intervenciones tienen el resultado esperado. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta sobre tratamiento, que uno de los residentes había hecho, en pacientes con neuralgia posherpética, ¿Cuál fármaco es mejor? Amitriptilina o cavamazepina. Esa es una pregunta muy clara y muy concreta. Y la respuesta que esperamos, obviamente, es una reducción en el dolor. Ahora, esta pregunta nos ayuda porque vamos a entrar en el internet y usar estas palabras, neuralgia posherpética, amitriptilina, carbamazepina, y a veces ni tenemos que aumentar esta palabra dolor, pero son tres palabras o cuatro palabras que nos van a llevar a la información necesaria. Otra clase de pregunta sobre diagnóstico, también hizo un residente de medicina familiar, porque quería saber si aumento de ruidos intestinales, realmente hubo un signo de gastritis, ¿no? Entonces, pacientes con dolor epigástrico, comparando ruidos con endoscopía, cuál es la especificidad o la sensibilidad para diagnosticar una gastritis. Entonces, igual pueden ver que las palabras de la pregunta son las palabras que vamos a usar para la búsqueda. Etiología, aquí, en vez de intervención, es un factor de riesgo, porque no podemos intervenir para saber cuál es la etiología de alguna cosa, ¿no? Eso no es ético y también necesitamos mucho tiempo. Entonces, para niños recién nacidos, madres con carencia nutricional, en comparación con madres sin carencia nutricional, ¿cuánto es la tasa de hipospadia? Entonces, pueden ver que hay preguntas muy concretas y específicas. Otro de pronóstico también, pueden ver paricaria en adultos, la incidencia de ACV. Entonces, el primer paso es pensar, ¿no? ¿Quiero información para mi paciente? ¿O quiero información en general? ¿O tal vez quiero información para escribir un artículo científico? Y eso determina dónde vamos a buscar la información. Después, vamos a hacer la pregunta PICO o PICRE, que nos va a dar las palabras claves para meter en esta casilla de búsqueda. Se puede hacer una consulta libre o guiado por el tesoro que está dentro de las bases de datos. También, en muchas bases de datos, hay mecanismos para delimitar los resultados que regresan, ¿no? Puede ser por el idioma, el tipo de estudio, hasta qué año nos interesa. Les voy a mostrar eso después. Y también podemos usar operadores booleanos. Es una forma de usar la lógica para aumentar o restringir los resultados. Entonces, aquí podemos imaginar que nos interesa la enfermedad de fibromialgia. Y digamos que este círculo celeste son todos los estudios originales que tienen que ver con fibromialgia. Si ponemos fibromialgia y diagnóstico, nos reduce a esta cantidad de resultados. Entonces, aquí son resultados que contienen las palabras diagnóstico y fibromialgia. Y la palabra para y en inglés es and. Ahora, si nos interesa fibromialgia y también polimialgia gramática, vamos a usar esta palabra O, ¿no? Entonces, pedimos que el motor de búsqueda nos deriva todo lo de fibromialgia y también todo lo de polimialgia. Entonces, eso aumenta más el resultado, ¿no? Entonces, si vemos que hay pocos resultados, podemos usar esta palabra O. Entonces, esos son otros ejemplos que también vamos a ver más adelante. Entonces, ahora ya ha terminado la teoría y vamos a comenzar la parte práctica. Y podemos pensar en un paciente, don Florentino, que nos consulta de Buenos Aires, tiene dolor crónico de los hombros y la espalda. Y el médico ahí ha dicho que este sí no tiene fibromialgia. Bueno, usted no está convencido, pero tampoco sabe mucho de los criterios de diagnóstico de fibromialgia. Entonces, hacemos una pregunta. Paciente con sospecha de fibromialgia, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico clínico? En este caso, no estamos haciendo un estudio muy al fondo, entonces no tenemos la necesidad de poner una comparación aquí. Pero sí era interesante saber la sensibilidad y la especificidad. de los criterios de diagnóstico. Entonces, para empezar, vamos a la página Google. Y muy interesante que Google en Bolivia también se ofrece en Quechua, ¿no? Entonces, pueden poner sus palabras en Quechua o español. Y ponemos aquí en la casilla de búsqueda fibromialgia y nos salen dos millones de resultados. Y no vamos a tener tiempo para leer dos millones de artículos. Entonces, vamos a ir a otra página que se llama Google Académico. Y la dirección está aquí, escola.google.es. Y esta es una subsección de Google, ¿no? Donde solamente nos van a devolver resultados que salen de estudios científicos. Están descartando los resultados por personas laicas. Entonces, otra vez ponemos fibromialgia en la casilla. Y salen menos resultados, pero todavía 11,000. Pero ustedes pueden ver que son todos de revistas médicas por internet. Salud mental, reumatología, medical clinics de Barcelona, revista española de reumatología. Entonces, es información un poquito más dirigida a nuestros intereses. Ahora, les estaba mencionando AND y AND NOT como operadores booleanos. AND quiere decir y. AND NOT quiere decir y no. Entonces, ahora puse aquí fibromialgia y criterios y diagnóstico y no tratamiento. Porque ahorita no nos interesa el tratamiento. Y ahora nos da 5,000 resultados, ¿no? Pero son todos los resultados que tienen que ver con diagnóstico de fibromialgia. Ahora también podemos usar un filtro. Porque es un paciente que se ha migrado a Argentina. Está de visita en Bolivia. Y puede usar dos puntos. Punto edu.ar. Para sacar resultados solamente de las instituciones universitarias en Argentina. Pueden poner punto edu.bo o punto au para Australia. Ustedes pueden decidir de dónde quieren sacar los resultados. Pero hay solamente 18 resultados de Argentina sobre fibromialgia, ¿no? Entonces, podemos ir filtrando o delimitando los resultados para que lleguen los resultados que nos interesa. Ahora, nos interesa más las guías o los protocolos, ¿no? Para diagnosticar la fibromialgia. Entonces, esta página, Fistera, es una página muy útil para médicos de atención primaria. Eso sale de España. Entonces, podemos poner aquí, en nuestra casilla de búsqueda, fibromialgia. Pero, en realidad, tiene que pagar para acceso después de una semana. Entonces, la primera semana es gratuita y después tiene que pagar o cambiar su dirección de internet. Pero no digo que les diga eso. Pero es información muy importante y muy útil para médicos de familia. Entonces, se ve que hay un índice que es fibromialgia, cómo se diagnostica, qué diagnóstico diferencial, cómo se trata, etc. Entonces, es muy bueno, pero hay una suscripción anual. Entonces, estas son algunas bases de datos generales. Vamos a ir ahora a estudios científicos originales. Y uno de ellos se llama cielo. Y el cielo viene en tres idiomas, en portugués, español o inglés, ¿no? Entonces, aquí pueden escoger su idioma preferido. Y aquí estarían poniendo su palabra clave, ¿no? De fibromialgia. Y aquí salen 192 resultados. Y aquí también pueden especificar o delimitar, más bien, si quieren, en inglés o español, hasta qué año, de qué revista, para que salgan menos resultados. El índice médico español también es gratuito. Y, bueno, la técnica es la misma, ¿no? Ponemos fibromialgia, diagnóstico y vamos a encontrar muchos resultados aquí. Uno más para mostrarte LILAX, que está en Latinoamérica. Y también en esta columna al lado derecho podemos filtrar o delimitar los resultados que nos van a llegar. Bueno, un truco aquí es que aquí hay una opción para búsqueda avanzada. Entonces, si apretemos este botón, búsqueda avanzada, nos da dos o tres o cuatro casillas. Y están utilizando las mismas palabras booleanos para delimitar, ¿no? Entonces, ponemos fibromialgia and diagnóstico, buscar. Y aquí podemos sacar solamente los artículos que nos interesan sobre fibromialgia. Bueno, esto es una revista de la medicina basada en la evidencia. Se llama Revista Evidencia, obviamente. Y, por casualidad, hay un artículo sobre fibromialgia también. Y podemos bajar el documento en PDF y leerlo en casa con calma. Ahora estaba mencionando la biblioteca Cochrane, que solamente nos da revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, otra persona ha hecho el trabajo duro de revisar uno por uno los artículos científicos y nos va a dar un resumen. La dirección está en sus páginas, ahí. Entonces, ponemos fibromialgia y nos da la opción de la biblioteca Cochrane. O la biblioteca Cochrane Plus, que está en español. O resúmenes de revisiones sistemáticas en portugués. Hay cero aquí. Pero hay 19 en la biblioteca Cochrane en español y 575 en inglés. Entonces, vamos aquí. Y se ve que hay artículos ya traducidos en español que hablan mucho sobre los estudios originales sobre la fibromialgia. Entonces, aquí salen los artículos y tenemos que escoger uno por uno lo que nos interesa. Ahora, para las personas que realmente tienen mucho interés y seriedad, es bueno conocer un poquito de la base de datos de Medline. Y cómo entrar en Medline y cómo usar. Y para empezar, yo generalmente abro dos pestañas en mi Explorer o Firefox o Chrome, lo que sea. Y una pestaña que sea un traductor, ¿no? Como traductor Google. Entonces, aquí ponemos fibromialgia en español. Y automáticamente sale fibromialgia en inglés, que no es muy diferente. Aquí tengo... Aquí tengo... Aparte de... esté diciendo, ¿no? ¿No? Porque tenemos todos los juegos con si haven. Oprende. Esteban hace una buena pregunta si estamos buscando en varios bases de datos si vamos a encontrar los mismos artículos y eso pasa a veces que un artículo puede aparecer en dos o tres distintas bases de datos entonces lo que hago yo generalmente es buscar en una base de datos y si no encuentro el artículo recién busco en otro entonces no es necesario hacer todas estas páginas a veces uno es suficiente y ya tenemos la información necesaria y no hay necesidad de seguir buscando pero si nos interesa publicar un artículo científico en una revista internacional ellos realmente quieren que ustedes digan cómo han encontrado su información y de dónde han sacado esa información entonces en este caso ustedes mismos o si tienen un bibliotecario médico bueno yo tengo la posibilidad de pedir a otra persona que su trabajo full time es buscar artículos científicos entonces yo le digo bueno me interesa esta pregunta y esta persona se irá buscando en todas las bases de datos pero un truco que les voy a demostrar después se llama un meta buscador meta buscador quiere decir que es una sola página que va a ir buscando en muchas bases de datos y eso nos ahorra ahora mucho tiempo y va a aparecer casi el último pero regresando aquí al traductor podemos copiar fibromialgia y después entrar en la siguiente página y ponerlo en inglés poner aquí buscar y aquí salen revisiones sistemáticas sobre la fibromialgia si entramos en este artículo y queremos hacer una traducción podemos copiar el artículo entero regresar aquí y pegamos en la casilla a la izquierda y nos va a traducir a la derecha o podemos también copiar la dirección del internet del artículo y solamente colocar la dirección y nos va a traducir toda la página también bueno como les decía este meta buscador está buscando en otras bases de datos entonces también está solamente en inglés todavía pero ponemos fibromialgia y ya nos da opciones de síndrome tratamiento, terapia, revisión, dolor y diagnóstico que está más abajo podemos buscar y salen aquí en forma categorizada evidencia secundaria protocolos o guías y más abajo evidencia primaria y si yo no tengo mucho tiempo y solamente quiero saber algo para mi paciente que está esperando generalmente entro directamente a TRIP TRIP database y busco aquí cuál tipo de evidencia busco y no gasto mucho tiempo en las otras páginas que les había mostrado antes entonces ahora a Medline Medline bueno entramos por esta dirección y les decía que es importante usar este tesauro mesh porque a veces tenemos varias palabras para una sola enfermedad por ejemplo la diabetes podemos pensar en diabetes mellitus diabetes tipo 2 diabetes insulino dependiente y tenemos que saber cuál es la palabra que están utilizando dentro de de Medline entonces vamos aquí mesh y ponemos clic en mesh y ponemos fibromialgia buscar y sabemos que esta palabra fibromialgia es la palabra correcta entonces vamos a marcar en la casilla así y aquí aumentar al constructor de búsquedas y esa palabra va a aparecer aquí en esta casilla fibromialgia mesh ahora como les decía tenemos que usar muchas palabras entonces la siguiente palabra sería diagnóstico entonces en el traductor diagnóstico en español es diagnosis en inglés regresamos a Medline podemos diagnosis buscar y bueno hay 20 palabras similar a diagnóstico pero nos interesa la primera seleccionamos aumentamos y aquí tenemos fibromialgia y diagnóstico y así podemos buscar y ahora salen muchas muchos artículos también entonces pero tenemos la confianza de que estas palabras son las palabras correctas que utiliza Medline ahora se fija que aquí podemos seleccionar el tipo de artículo si tenemos texto gratuito hasta que año de publicación hasta 5 años o 10 años o más si nos interesa humanos u otros animales entonces podemos ir seleccionando aquí para delimitar aquí he seleccionado artículos en español sobre humanos con texto gratuito y solamente salen 6 resultados pero estos 6 resultados nos va a dar bastante información bueno por último creo que es clinical queries que está aquí clinical queries quiere decir consultas clínicas entonces dentro de Medline ellos ya habían puesto los filtros o los delimitadores para darnos los tipos de estudios que nos interesan si nos interesa la fibromialgia ponemos en clinical queries entonces vamos primero aquí clinical queries sale esta página ponemos fibromialgia buscar y ahora podemos escoger diagnosis terapia etiología pronóstico seleccionamos diagnóstico y después podemos seleccionar si queremos el alcance que sea un alcance estrecho o alcance amplio entonces he puesto aquí estrecho y nos dan 88 resultados aquí sobre fibromialgia ahora para nuestro paciente solamente para mostrarles Medline Plus y ponemos fibromialgia y nos da información sencilla para este paciente y a veces yo también leo esa información para que yo sepa qué decir al paciente a veces no sabemos tampoco cómo explicar la enfermedad a alguna persona bueno eso ha sido un poco rápido pero mi deseo es que ustedes traigan sus papeles a la casa y sigan practicando porque conociendo estas páginas van a encontrar tal vez van a encontrar algo muy importante y valioso pero lo que quisiera hacer ahora si tienen preguntas es que ustedes me den alguna pregunta y yo voy a intentar encontrar información para ustedes sobre su pregunta entonces voy a salir a una página de internet entonces estaríamos en la ronda de preguntas no sé si alguien en el auditorio quiere hacer las consultas y aquí el doctor a esta excelente bueno una sugerencia para la práctica esta mañana en la presentación había mencionado algunos tratamientos que deben quedar ya en el desuso y entre ellos era la vitamina B12 para lumbalgia pero ese sigue muy de modo aquí en Bolivia entonces quizás nos puede mostrar cómo podemos usar estos motores de búsqueda para ver si seguimos o no con ese tratamiento ok entonces que sería la pregunta porque eso es una pregunta sobre tratamiento entonces recuerdan la palabra PICRE que es el problema o lumbalgia bueno entonces cuál es la intervención que nos interesa y alguna comparación bueno un consejo es que si ponemos algo demasiado específico no vamos a encontrar muchos resultados generalmente los estudios científicos se basan en una clase como AINE entonces yo pondría AINE porque aquí estaría Diclofenaco y el resultado bueno como alivio ¿no? alivio del dolor bueno bueno entonces aquí son estaba buscando en Google académico y hay 25 resultados que indica que no ha habido mucha investigación sobre este tema hay algunas páginas de México de España pero más que todo son preguntas de los pacientes me voy de viaje me preparo un botiquín realmente no nos interesa este tipo de evidencia este es un estudio sobre el uso de farmacológicos en realidad no hay ninguna evidencia científica en escolar entonces lo que sugiero ahora es buscar cuáles son los tratamientos recomendados para lumbalgia y para ahorrar tiempo les decía que podemos bueno vamos a ir a una página español digamos el cielo vamos a ir a una página y vamos a ir a una página y vamos a ir Bueno, el cielo me está llevando directamente a PubMed, que no quiero entrar todavía. Vamos a ir a otra página. Bueno, les mencionaba antes que L-TRIP es una base de datos para muchas bases de datos. Y para ahora tiempo, yo voy a traducir directamente en mi cabeza, back pain, que es lumbalgia. Otra vez aquí. Entonces, no tenemos que poner las cuatro casillas. A veces dos casillas son suficientes. Entonces, puse dolor de la espalda, lumbalgia y la vitamina B12. Y aquí hay dos 94 resultados. ¿Qué funciona para dolor de la espalda? Bueno, esa es nuestra pregunta, ¿no? Diclofenaco más vitamina D en comparación con diclofenaco solo. Gracias. 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 Tenemos aquí el artículo. Y tenemos la traducción aquí. Y esto está viendo cuáles son los resultados de aumentar vitaminas 1, 6 y 12 en el tratamiento para lumbalgia en combinación con diclofenaco. En realidad este estudio indica que posiblemente es bueno, es superior a la monoterapia. Ahora lo que debemos hacer es hacer una valoración crítica, ¿cuán bueno es este estudio? Si es un estudio confiable o tal vez ha habido errores o sesgos en su manera de realizar este estudio. Bueno, vamos a ver si hay otra información. Tal vez aquí en los sinopsis basados en la evidencia. Y la primera página aquí está preguntando qué funciona para dolor de la espalda. Entonces vamos a copiar. Entonces vamos a copiar. Gracias. 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 Estamos aquí a PubMed. Y el tesoro está aquí en Mesh. Entonces aquí pondríamos traumatic brain injury y buscar. la palabra que utilizamos la palabra que utilizamos la palabra que utilizamos en Medline. también. Pero tenemos subtítulos aquí y podemos escoger según lo que nos interesa, ¿no? Epidemiología, etiología, genética, psicología, cirugía, terapia. ¿Le interesa algo en específico? ¿Terapia tal vez? Terapia. Entonces seleccionamos. Entonces seleccionamos terapia y aumentamos aquí. Y podemos ya buscar en PubMed todos los artículos que tienen que ver con la terapia de tech. Pero tal vez podemos especificar un tipo de terapia que nos interesa. ¿Algo tal vez un poco más específico? Sobitol. Ok. Entonces la pregunta es Sobitol. Entonces otra vez vamos a buscar en Mesh cuál es la palabra utilizada para Sobitol. Entonces tenemos opciones, ¿no? Sobitol. Combinación de hierro, ácido cítrico y Sobitol. Esta combinación. Pero creo que nos interesa Sobitol puro, ¿no? Después aumentamos otra vez. Y ahora podemos buscar quién nos saldría. Entonces, en realidad solamente hay 11 artículos publicados sobre la terapia de tech que menciona Sobitol. Sobitol. Tal vez eso, ¿no? Prevención de edema del cerebro y deshidratación. Bueno, el hecho de que hay pocos estudios nos indica que tal vez podemos usar otra palabra en vez de Sobitol. Porque Sobitol es un tipo de diurético, ¿no es cierto? Entonces podemos cambiar esa palabra para diurético, osmótico, algo así. Y tal vez va a entrar manitol y otras sustancias más. Pero tal vez eso aclara un poquito el uso del tesoro. Ok. Tal vez una pregunta más, la última. ¿Alguien en el auditorio desea hacer alguna pregunta más? Entonces, bueno, no habiendo más preguntas, nueve veinte, doctor, agradecelo por su parte. Aplausos. 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 Gracias.